¡Fuerza! ¡Se abre la puerta del infierno! ¡Ahí está la suelita! ¡Abre la puerta purísima! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer que viene de las tierras michoacanas, sí señor, ahí está y aparece el espadrón. Muchísimas gracias, gracias. Solamente en las tierras de Guanajuato ya empieza a recorrer toda la República Mexicana. Hablar de esta ganadería es de las estrellas del sur del hombre y señor Reselio García del hermoso municipio de Acámbaro, Guanajuato. Hoy lo tenemos, amable público, que nos visita hoy en esta tarde. Como ha quedado la numeración para ustedes, en el número uno se juega un toro llamado el Nevado. Toro de las estrellas del sur de Reselio García, el toro se llama el talle colombiano. Viene su jinete, loco, loco señoras y señores de Tecalpulco, Guerrero. La tierra guerrerense, los hombres que dejaron la lancha y dejaron de ser pescadores para venir y a montar los toros. Ahí lo tenemos. En la jugada número siete, viene el siguiente toro. Se llama el billete. Terra de Campuzano, Guerrero. Ahí estamos, avanzamos a la número ocho. Nosotros los jinetes nos te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos a donde arriesgamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente que cuando se llegue, el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas y nuestros brazos nos soporten en el pletal, el chicoteo del último reparo. La gente, los músicos y los ganaderos, callen por un momento y nos llames contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Y nos diga, Señor, fuera gente, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes, que tomó un taladado por buena. En el nombre sea de Dios, el aplauso del público y que toque la banda. Un Guanajuato es testigo. Vamos a vivir este gran caripeo. Sábado 23 de diciembre del 2023. Al ritmo y sabor de la banda, la explosiva, márcale papá. Agárrate muchacho. Ahí es el otro, aquí elチón. ¡Sí! ¡Sí! Ahí lo vemos, señoras, señores. Llejando las olas en este todo, señoras y señores. Ahí es hasta que en este hombre calazo que diario es un paso. ¡Le va de ejercer esa compañía en este todo! ¡Dúrruel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Déjame! ¡Adéjame, grito! Aquí está este 15, este es el tercio, vamos a ver el décimo, el décimo que está cerrada la corredora, se está para atrás, bárbaro, por brazos se ha llevado, corre por tu vida, muchachos. ¡Eso! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí está este toro de las estrellas del sur! Se llama el espaculario, y ahí estamos caminando, cruzando. ¡Gárrate, muchachos! Ahí tenemos este quinete, miren nomás, el plato del plato, bando de Santo Tomás de las tierras de Moreno, al ritmo de la banda explosiva. ¡Ea! ¡Uy! ¡Ruja! ¡Saludcita, saludcita, señores! ¡Ándale! ¡Ea! ¡Listo el toro, muchachos! ¡Y agárrate a pie, Venezuela! ¡Buenca, espacios! ¡Y agárrate a pie, Venezuela! ¡Echa! ¡Agárrate a pie, Venezuela! ¡Y agárrate a pie, Venezuela! ¡Y agárrate a pie! ¡Quítenselo! ¡Oh, a! ¡Epa! Pato de Santo Tomás se fue, se fue y se fue y esta noche parece que la fiesta se va a luchar pelea pelea en el reparo se fue quítenselo aguas háblenle ese toro háblenle para acá ven 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 si le ven llamado el sucesor del mal con todo muchachos con todo échale con todo yo sé que no están a la base pero este es un jinete de los meros meros de Michoacalos vamos a verlo Irma ahí lo tenemos abre los ojos abre los ojos abre los ojos el besor de la banda la luz el son se acabó y el jinete metió la mano en el pretal parece que va a tratar de aprovechar al toro llamado el sucesor del mal ahí lo tenemos a silencioso de Cherán el hombre que viene con todo menos con miedo es una escuela mi mejor ganadero indica que el toro está centrado en el cajón vamos a ver si lo aprovecha marca la explosiva puerta hay chico de la chingada a ver más abre marea purísima el toro se llama el patrón del mal ahí lo tienen las estrellas del sur de Resetio García con una de atención a la salida hay el respeto a flor del mal aguilita aguilita de Betepet del estado de Moreno aquí tenemos a un guisete del orgullo morenense ante los coros de la caladría el bella del sur vamos vamos a ver que suerte le toca puerta agárrate ahí está la aguilita de Barria purísima para acomodar la escuela para que salga el rumbo y el sentado el pijinete ahí está señoras y señores el público sepa vamos a ver la salida el taillin se llama el toro y ahí está este quinta el año de Jemero agárrate viejo ahí nos vemos señoras y señores miren más están tratando de acomodar ese toro parece que ya va a salir parece que ahora sí nos dicen que el toro está centrado vamos a ver si lo aprovechan ahí está este jinete señoras y señores échale agárrate segurito viejo vámonos puerta apriéntale a ver maría pulísima i ya del reparo para poderle las puelas a la izquierda y la derecha ahí lo tenemos Miren nada más, con el ritmo de la banda Ahí estamos, ahí estamos, listo, 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 listo Ahí está, listo, listo, señoras y señores Ahí estamos, ante estos toros de la ganadería, las estrellas del sur Compárense, vamos a meter un tema Así son los hombres decididos Así son los hombres decididos, caray, ¿verdad? La escuelita, la escuelita, la mente Y ni te acuerdas de mí Ahora, muchachitos, vamos a la que sigue Ahí está, puerto, agárrate, 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 se fue Válgame Dios, salió por la corradura, miren más Lo quiere premiar, señoras y señores Ahí está este chaparrito, miren más Ojalá y se sepa cómo se llama Ahí está el señor ganadero Lo va a premiar, señoras y señores Por sacar este toro que se aventó Un buen rato por ahí en el cajón Ahí están, deseándoles lo mejor de lo mejor En este 23 de diciembre Échales una diada Esa yo la pago Para dentro de la banda Vamos a ver, señoras y señores Vamos a ver lo que sigue Ahí viene este jinete Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Un jinete de la sierra de MTP En el estado de Moreno Aquí está la esponita de MTP Sí, señor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Agárrate, bonito, muchachos! ¡Agárrate, bonito! ¡Haz enfrentarte ante la bestia del reparo! ¡Un duro llamar el jefe de la valla ¡De la ganadería a los Estrellas del Sur! ¡La ganadería a las Estrellas del Sur! ¡Resedio García! ¡Ay, esto es, esto es, mamá! ¡Fuerza! ¡Se abre la puerta del infierno! ¡Ahí está la suelita! ¡Abre, maría purísima, miren más! ¡Ey, soporta el reparo! ¡Parece que va a ser que nada! ¡No la tiene de la base! ¡Sí, de la vuelta! ¡Ay, este es de todo lo llamado ¡Nemple de la maña! ¡Está cortado completamente ¡Arriba del oro! ¡Ha sido traído! ¡Referro, maría! ¡Ay, qué está la escuelita, señoras y señores! ¡Parece que quedaban! ¡Ya lo van a despegar el cabezal! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí cayó el cabezal! ¡Vamos a ver! ¡Se da! ¡Se da porque da nada! ¡Se da! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! ¡Con el aplauso del público! ¡Eso! Las tierras de Metepec en el estado de Morelos ¡Ahí está el jinete! ¡Ven tantito, señor ganadero! ¡La mera, verdad! Pues, antes que nada, gracias por presentar su toro en esta situación Pero yo y nosotros sabemos que a usted le gusta el calipeo de corazón Tiene a poder de espera, el toro se llama príncipe ¡Príncipe del infierno! ¡Son los toros de la canadrería! ¡Los estrella del sur! ¡La canadrería estrella del sur! ¡La canadrería estrella del sur! ¡Ahí no es Resetio García! ¡Ahí no tenemos listo! ¡Tiene a poder de espera! ¡Un jinete de la sierra de la cuarta en Michoacán! ¡En qué está intrépido! ¡Intrépido! ¡Intrépido! ¡Intrépido de Michoacán! ¡Al ritmo y al sur de esta banda la exclusiva! ¡Ahí está este coro, pues, se dejó la cosa, se muerda! ¡Aquí está este coro, pues, se dejó la cosa, se muerda! ¡Ahí lo vemos, lucha, pelea, se va a ir, se queda, se jugó, se va, lucha! ¡Y ahí está este quidete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Inrépido, intrrépido! ¡Y ahí se cachó, se atoró, se atoró! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay, que atoró! ¡Toro del ondeado! ¡Toro llamado el ondeado, señoras y señores! ¡De las estrellas del sur, de Roselio García! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bonito! ¡Ahí, ay, ay! ¡Toro del guinete de los alacraves! ¡Toro del guinete de los alacraves! ¡Toro del escuadrón letal de la sierra de Siragüen! ¡Órale! ¡Toro del aguacre de Michoacán! ¡Ahí está! ¡Un guinete de los que tiene el lugar de escuela! ¡Alco de la balada! ¡Listo, papadito! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Miren, ahí está preparado! ¡Ahí está la ganadería de las estrellas del sur! ¡Vuelta! ¡Agárrate, muchachos! ¡Agárrate, les vuelva! ¡Chocada, abuela! ¡Pierda el equilibrio! ¡Está en dorado, cuidado, hay peligro! ¡Ayúden a este cliente! ¡Lasen el toro! ¡Ahí salió, salió, salió! ¡Ahí está este jinete! ¡Las estrellas del sur! ¡El resenio García! ¡El todo llamado el papá! ¡Su jinete es el vaquero! ¡Es el vaquero! ¡El flanco de peste por el estado de Moreno! ¡Listo, muchachos! ¡Aquí está, nos está viviendo! ¡Vá como la febuela! ¡Este es un jinete que está buscando la mejor manera de ganar el todo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí no entendemos! ¡El toro se llama el papá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡El de ganadería, estrellas del sur! ¡El del sur! ¡Ve acá para por el cuarto del resenio García Puerta! ¡Se abre la puerta del invierno! ¡Sale el bando! ¡Y el jinete se va! ¡Se queda! ¡Ayúdenlo! ¡Vastorado, cuidado, muchachos! ¡Ande, vay a pinta! ¡Dánelo! ¡Ayúdenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, por favor! ¡Ahí está este jinete! ¡Echenle un aplauso! ¡Echenle un aplauso, público! ¡Ahí estamos con este toro llamado el mar! ¡De Acámbaro, Guanajuato! ¡Ahí lo tenemos! ¡Amigo Mento! ¡Ahí recibe el saludo de toda tu gente! ¡Adiós!